Cuenta la historia que hay un lugar de cuentos de hadas pero de verdad está en nuestras mentes y en la realidad Algunos dicen que si vas no regresarás No regresarás Veneno, dinero, te pedirán subir Un indio pequeño para subsistir Comienza el camino Porque ya sin fin ¿A dónde volvés? Estarán ahí Estarán ahí Frente a tus ojos Verás pasar paisajes de sueños Cual películas Dejas las nubes colgadas atrás Mira hacia el frente del Amazonas Un toque de furia será tu emoción En este momento de purificación Y esta es la historia de una locura Locura consciente Locura total Y esto en resumen Locura abismal Locura abismal Locura abismal Locura abismal Locura abismal ¡Suscríbete al canal!